Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, y luego de ahí viene la canción Entre el tema, que es la canción que cantaba Gloria Trevi Vengo en combi desde Nesa Y se siguió hasta Tecama Para ahorrarme una lana Y me aguanto a la parranda Pero me gusta el arrimón ¡Uy! ¡Gloria! Soy la que en las noches reza Que le alcanza la morralla Pues yo nunca digo no A los lujos, joyerías y más Pues me hace feliz Odio tener que juntar de peso en peso Para imprimir mis tareas en el café de internet Y luego salen mal impresas Odio tener un... ¿Cómo se dice? ¿Huawei? Huawei Como tú quieras decirlo, no pasa nada Va a dar risa Odio tener un Huawei cuando yo quiero un iPhone Mar y mar ¡Au! ¡Rete buena estoy! Sin mis costillas viví yo En un lindo cálido mar Que todito me dio Menos calefacción, una vivienda digna Ropa decente, prestación Y una suera que no fuera tan culera Mar y mar ¡Au! Super rating, don 60 puntos Era un muy buen show El mejor Capetillo era un bombón Acá yo quería sugerir algo Por favor Que traje a Macha Entonces podría decir Capetillo era un bombón Y la macha... No, perdón Mar y mar ¡Au! Super rating, don Este era un buen show Capetillo era un bombón Y la macha que me acompañó En caldo se convirtió Es que creo que... Es que si... Me acuerdo de la gallina Macha ¿Qué creen? ¿Qué creen que es más icónico? ¿El perro que habla O la gallina convertida en caldo? ¿La gallina? Yo no sabía que había un perro que hablaba Sí, pulgoso, pulgojo No mames Mete, mete, me gusta Tenía problemas Tenía problemas Tenía problemas Y no había psicólogos No había Mar y mar Mar y mar Porque hay algo que contar Que nunca, nunca voy a olvidar Ah, soy yo, perdón Mar y mar ¿Te gusta mi pulsera? Tommy me regala mejores ¿Eh? Pa' su mecha ¿Qué diga? Sí, está chula Para hacer de copel Ahí es donde te digo Que necesitas Tú eres cifre, ¿verdad? Sí Ahí cifre Es donde te digo Que necesitamos Que construyas muy bien El tono El acento costeño Que entiendo la situación Para que después talía O sea, justo sea Como una cosa casual Ay, Tommy me regala mejores ¿Eh? No, pa' su mecha Quiero decir ¿Sabes? Si tengo hambre Yo sé que preparar Si tengo hambre Yo sé que preparar En frijoladas de dieta Nuestro reencuentro Fue un madrazo total Y eso que no estuvo herrera Aunque las notas Nos cuesta afinar Con autotune Se nos puede arreglar Y soy rebelde Desobedezco a mi papá Y soy muy fresa Porque así aprende a hablar Y soy clasista Porque la flor le asco da Y discrimino Porque parece que eso es nice No, mía, no, mía Córtale, córtale Poncho Herrera No que ya no quería saber Nada de nosotros No, hermana Es que con esos discursos No hay manera Pero es una novela A la gente eso le gusta A la gente esto Le gustaba Ay, sí Como tuya puro Netflix Pues es la Netflix, mía No puedes seguir discriminando Y defendiendo estos discursos Tienes que cambiar A ver, dime cómo No lo sé Tendrás que encontrarlo Tú solo ¿Y luego cómo empiezo a hacer Conadita? Dime, por favor El que esté entre paréntesis En teoría Debería Son coros Sálvame si critico Ahí más bien dices Dime por favor Y ya luego empieza Sálvame si critico Dime por favor Sálvame si critico Sálvame de discriminar Sálvame de regarla Ya no sé qué puedo tuitear Sálvame de las redes Nada se puede comentar Sálvame de censuras Aprendamos a respetar Poncho y mía se abraza El premio a la mejor protagonista de novela Me lo merezco yo Porque yo fui un parte de aguas en las novelas Es mucho más inocente Porque si no parece que estás haciéndolo fresa Ok No El premio a la mejor protagonista de novela Me lo merezco yo Porque yo fui un parte de aguas en las novelas Gracias a mí Se reinició la producción de novelas infantiles Yo fui la niña más famosa Esta canción sí no me la sé ¿Qué más me hace falta? 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 Si soy linda y muy adorable Más luego ya Belinda llegó con su zapito Ella me desplazó Es que no me está en la tonadita Sí, esta tampoco Pues que me hizo falta Soy draguita Ahí ya podría estar llorando Soy draguita Si no, chispita Si no, no sabes que no puede Sabes esperar a que vuelva a llegar Una nueva oportunidad Ok, tienes que revisar la melodía ¿Sí? Para que la tengas más clara Luego, ok Sales Entra Mariana Y luego dice Tengo una gemela que perdí Ah, chinga Esta historia ya la vi Es la usurpadora versión Kids Juego de gemelas Mexy Style La pobre soy Medio campirana soy Y china estoy Pero mi hermana es la cool Porque es rica y salió Ya haces tu revelación de Silvana Ya llegué para levantar el show Pero no, llegaré hasta el final Ya llegué Para levantar el show Pero no, llegaré hasta el final Y es que ya Martín Rica me hartó Ya me voy Como siempre a ganar Y Luzas El premio es para mí Si no ubican quién soy Es porque definitivamente Viven en otro planeta Primero La versión colombiana Luego una gringa Una japonesa Alemana Brasileña Bueno Hasta Azteca Se andaba pirateando mi historia Pero sin derechos Y siguió Eso es real Eso también es real Es un chisme real Algo pasó después Ahí Azteca Se me tuvieron un problema Porque hicieron una cosa Que no me acuerdo Cómo se llamaba Muy bien Ok Ya no lo pienses más Ahora pa' cambiar Un nuevo look es puerta A la felicidad Ya no lo pienses más El botox no cae mal La que fue fea es bella Nomás pago la cuenta Y cada día quiero más Ya no lo pienses más Pues es la realidad Los sentimientos nobles Nadie los va a notar Ya no lo pienses más Sabes que notarán La que era fea Hoy es bella Y eso es lo que cuenta Ay sí Como la trailer ¿Qué? Que maneja un trailer Eso Me estás pedaleando Mi bicicleta amiga ¿Te quieres quedar Con mi premio mayor? Esa es tu otra novela Comadre Pero mejor sí Vete con ese Huicho Domínguez Y déjame a mi Johnny A ver Si así baila conmigo Si así Baila conmigo Ahí tú metiste El nombre de tu otra novela Y busquen más las voces Busquen más Laura León Y busca más sensualidad ¿Sí? Es como más en el pugido Puede ser Te puede ayudar En la respiración Va Dos mujeres Eso lo cantan juntos El dos mujeres ¿Sí? Va Luego Va Tres y Dos mujeres Dos mujeres Bien Dos mujeres Que pelean Por un hombre Del montón Ahí viene Estúpida Mi hombre Mi hombre Idiota Tú ya tienes Eduardo Capetillo Déjame algo Esta historia Es de engaños Esto siga haciendo yo Ay mi amor Esta historia Pero esta ya es Es de engaños Esta historia Este engaños Un trailero Bien bastardo Que a las dos Nos engañó Pero el rating Era tanto Que hasta bronco Aparecía Y Selena Debutó Yo tuve que competir Con la Vivi De gran perfil Es tan joven Y tan hermosa Que me pregunto Ok, tengo que escuchar La tonadita Porque no me Como no me van a engañar Si este es una super rival Hasta estuvo en Timbiriche Que era una gran banda Aceptemos que en realidad Yo tampoco estoy tan mal Pero mi autoestima Mató este patán Perdóname Era un poquito gringo ¿Te acuerdas? Hacía gringo ¿Verdad? Yo no quiero decidir Me encanta Está bien Te elijo Te elijo Te elijo a ti Veneno Veneno carga Johnny Y El sueño se terminó El sueño se terminó Al veneno Él eligió Al veneno Él eligió Vente acá Tesoro mía Ahoguemos Penas Juntas vamos A superar A este ingrato Pobre animal Que no hay hombre Tampoco hombre Que no rompa el alma Al Adán Al Adán Al iré a decir Que si cantas Odio por mí Por aquello De un novio menos Y una amiga más Y se abrazan Se ven abrazadas ¿Ok? Sí Tengo unos poderes infames Que heredé por Chiripa Con una maldición Oh, oh, oh Los efectos ochenteros Medio trunchos Y mal hechos Truchos Atruchos Y mal hechos Mi venganza permitieron Esto es quich Y algo gor Porque además El final de esta novela Es una cosa así De por O sea Donde flota Sí, flota Y mata La villana era Alma Muriel O estoy inventando Creo que sí Y la vienta contra la Sí, en la pared Una cosa así De wow ¿Es el que vimos? Sí Luego Puedo hacer algo Que corre al aire O prender el foro en llamas Por mis huevos No me paro A reinojar a Madonna A reinojar a Madonna A reinojar Ajá Sí Es historia Sí, sí, sí Fuck you Soy un alma en pena Soy un alma en pena Que va arrasando las redes Que influenciar Soy la diva mayor Oh, oh, oh Soy un alma en pena Que va juntando enemigas Ni me llegan Ni la Yuri Ni la Vero Puras quejas Todo el pueblo Escucha mis declaraciones Son muchas Y son de hace cuatro siglos atrás Ya Pero hablemos ya del punto En el que truje A lo que te truje Chencha Hoy les traigo una solución Oh, oh, oh Traigan una cola de rata Polvos de cucaracha Un chorro de coca light Oh, oh Si mezclamos ingredientes Bajo una inflama ardiente Encontraremos las palabras Que Teresa borró Que Teresa borró El hechizo nos dirá Si gano la interesada O la fea la chamaca Los gemelas O más O hasta yo Oh, oh, oh Quizá yo Esto me da pena Hay que entregarla ¿La qué? La presea La presea Sea quien sea Sea quien sea Es un pacto Es un pacto Cuál contrato Es tinta de jena Poco a poco se aprecia Hay que nervia Será Leti Será Tere Y es que todas son muy buenas El fin de esta pena Es dar El dragón de novelas Sea quien sea Este es el momento De saber quién gana Nuestras gano Ay, ay, ay Estamos aquí Y hacemos Uno, dos, tres Ya, ya la triunfas Hermana, ¿qué pasó? Una menos Ya somos ocho Lo bueno es siete Con diecinueve dedos Quedó, hermana, ¿estás bien? Hermana, ¿sabes qué? De los otros Quedamos Yo no lo voy a saber No, 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 hermana Tú tienes que poder Mira, yo te voy a decir ¿Cómo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tú puedes Todos podemos ¿Sí o no? Sí Ah, huevo, perras O lo puedo hacer Todos con una mano Para que se vea parejo Sí, claro En solidaridad con Lupita Claro, claro Porque somos bailarinas De Rudy Para arriba Para arriba Y mi modo No hay más Va, ¿tienen dudas? ¿Dudas de algo? No Lo repito Lento, lento Lento, lento Pero lento, hermana Lento, lento Lento Ahí va No cuentes ocho Cuentes dieciséis Va Siete Ocho En Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis estrellas Siete Ocho Camino Uno Camino Dos Giro Tres Abajo Uno Una mano Abro piernas Y deslizos Y deslizos ¿Aquí quedamos todos aquí en sirena? Ay, sirena Bendiciones Que pasa es que No Ya ¿Aquí quedamos? Sí Ok, es el final, hermanos Con música ¿Quieres que lo probemos con música? Claro Hermanas, con música es más rico Para que vean el tiempo que es DJ, ¿nos puedes soltar la música? ¿Qué fue lo que pasó? Si se puede Pues este vestido fue principalmente hecho con un mecanismo de mangueras y un motor Aquí dentro tiene una bolsa de pintura y un motor de este lado Tiene un botón, que ahorita ya lo guardé porque no quería que lo vieran, pero pues ya ni modo Este botoncito cuando lo presionaba, jalaba las mangueras y tiraba por esto Por todos los ductos Por todos los ductos, los hoyitos, tiraba pintura Ajá Entonces, cuando yo lo practiqué, funcionó, ahí atrás funcionó perfectamente Entonces por eso a lo mejor tardé un poquito Porque es un tema muy fuerte, entonces no quería que se viera como todo apresurado Entonces preferí tomarme mi tiempo, pues ni modo, lo voy a intentar otra vez porque por algo me costó Entonces lo seguí intentando, cuando ya vi que no iba a salir, dije ni modo, es plan B Y si no es plan B, pues el plan C, claro que sí Muy bien, pide reembolso, pide reembolso del motor Perfecto, en el musical yo vi a Alexa, Alexa cantando, que lo haces bien, por cierto Que lo haces bien, pero no te ayudó, no sé si la peluca, no sé si la ropa, no sé si la actitud o algo Pero se me perdió Belinda y estas cosas, no vi, no vi No quiero, no digo que quería que te parecieras a Belinda o que fueras como... no Pero un personaje no lo vi, eso fue lo único que pasó Claro Nos dijeron que no era un reto de imitación Sí, no, 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 es lo que te estoy diciendo Que solamente fuéramos como un poquito inspirados, yo creo que también pasó con la mayoría Y en mi caso, no es pretexto porque nunca he dado un pretexto Pero yo no venía preparado con ese personaje, venía preparado con Miyakolushi Y me lo cambiaron y pues lo acepté porque por algo me preparé por muchos años para esto Ah, perfecto Eso fue lo que pasó Ah, ok, muchas gracias, se te agradece la aclaración Y pues qué bueno, y te felicito entonces porque lo sacaste de último momento Y no, a nadie se le dijo que se tenía que parecer a nadie, pero sí dar la ilusión de que estabas haciendo un personaje ya establecido No era necesario que te parecieras, pero agradezco la aclaración y te felicito a ti como felicito a todas tus compañeras Entonces eso, a mí, las personas que hicieron este espectáculo para nosotros y con nosotros y viéndonos a los ojos Aparte pensando en que estamos en un foro sin gente, que también es difícil Pero pues aprovecha la que está, ¿no? Exacto O sea, aquí estamos Hay maestra, pero también hemos dado funciones en obras que hemos hecho Tres personas allá Aquí somos muchas Muy poquitas veces eso, muy poquitas veces Cero Siempre lleno, siempre lleno Siempre lleno Dice así, dije, se me está moviendo mi brazo Ay, claro Qué lajolote Oye, pero sí, justo aunque seamos cinco o aunque seamos millones Uno Siempre, tú todo tiene que estar ahí y no se trata de ti, se trata del espectáculo y de disfrutarlo Se van las dos Pero para atrás, porque siguen en la competencia, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay, Regina! Sí ¡Ay, amiga! Muchísimas gracias Y justo comentábamos, Lexa y yo atrás Que creímos que este momento iba a ser una pesadilla Pero juntas no lo fue Porque Lexa y yo empezamos juntas En escenarios que son una caja de cerveza volteada Y estar aquí juntas se volvió todo menos una pesadilla Entonces, gracias porque ahorita es todavía menos pesadilla Entonces, gracias, gracias, gracias hermana O sea, gracias, gracias, gracias De verdad a ustedes Échenle muchas ganas, chicas Muchas ganas Algo muy importante No tienen que esperarse A que pase esto Para que entonces Medio despierten O despiertan O no despiertan Porque esto tampoco crean que va a ser diario Y en la que sigue Te vas tú o tú O quien le toque Entonces Y a sus compañeras también díganles Tal cual O sea, no hay que esperarnos A llegar a esta parte final Para entonces Medio aletear Para ver si me quedo o no Háganlo Como tienen que hacerlo Con valor y con verdad Para que entonces no lleguen A este punto Y lleguen a la final Somos nueve otra vez Y pues Aquí andamos Así que cuídense Porque ya vieron que en el doblaje Se da ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Estoy fija! ¡Ay! ¡Estos putos tacones! ¡Estoy mierda! ¡Estoy mierda! ¡Estoy mierda! ¡Estoy mierda! ¡Estoy mierda! ¡Estoy mierda! Ay, baby. ¿Por qué no eres una jueza normal? Verdaderamente, no fue una jueza normal. Te hago a las dos. Gracias a ustedes. Otra vez. Nos quedaron todos. Diviértanse mucho. Diviértanse, que lo que más se ve es cuando uno se vive. ¡Regina la paz! 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 ¿Qué pasó, puta? Así de incógnito estuvo. Pues nomás lo dimos todo y no supieron ni que sí. Para que le hable en Aurora que ya no la vamos a necesitar de regreso. Sí, se tardaron un buen rato y nomás no. Y nos dijeron así después que creen, se van las dos. Y las dos nos volteamos a ver si, hermana, pues nos repartimos el Uber. Y nos dicen, pero a seguir en la competencia. Y nos van a decir que no pudieron decidir porque nos rifamos. Yo me miede. Y les dijimos, wey, les dijimos así de... Antes de que nos corran a la verga, pues queremos contarles que empezamos juntas en cajas de chelas volteadas haciendo show. Y esta es una caja de chelas bien grandota. Entonces, gracias. Y pues aquí andamos. ¡A huevos! Para que vean que sí hacemos doblar. ¡Mora y Lexa! 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 ¡Mira y Lexa! ¡Mora y Lexa! Hice apellido a Van Der Gel, son millonarias y les encantan las retas de baile, son malas, son millonarias, todo lo que yo quisiera en la vida. Pero bueno, no importa, me veo como Cholo, trae el rubledo. Yo, a ver, hoy no tengo los brazos tapados. Man, hoy los tengo tapados, pero de todos modos, este, no me quiero quitarlo. Ah, con alcohol se quita, ¿no? Pero qué raro, pues es un glos de agua, ¿no? Sí, pero mira, para que ahora no te esté mintiendo. Ay. Ay, pero están cañones, porque sí parecen tatuajes, ¿eh? Sí, están bien chilos, y traje un chorro, un chorro, pero por el tiempo ya no me alcancé a poner más, no quiero poner tecas. Sí, o sea, que fueron aquí todos. No, qué bueno, que no me puse moda, ya quiero ver a Erly cómo va a tirar para quitárselo. Ah, lo tuviera engangrenado yo, así, con una, hoy no ya. Ok, vamos por el examen. Vamos, y dame un aplausito. Llegamos al octavo capítulo. El ocho, el ocho. Yo tenía como meta personal llegar por lo menos al ocho, y la cumplí. Y aquí estamos, amigos, aquí estamos en el ocho, y pues ni modo, tenemos que llegar a la final, pero pues yo ya estoy bien tranquila, yo ya estoy bien a gusto, siento yo que he entregado lo que he querido entregar, entonces estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, que los tengo. Preparé un atuendo con talla ajustable. Me encanta. Con overall. Que se me vea la pierna. Overall, over size, blah, blah, blah. Ok. Mira. Oye, pero, y, y, se me, se me va a ver aquí todo esto. Eh, ahorita te vamos a hechizar, hermano. Vamos a ver divina. Traigo unas grandes. Ok. Aguamas para que bebamos ahí, y vaciemos en la gran pasarela. Hermana, si de por si me dicen borracha, tú vienes a perpetuar. Ah, vamos a confirmarlo el día de hoy. Me importa, está bien. Me encanta. Oye, taconas no uso. Ok. Pero me traje unas. Ok. Me las robé de mi ex. Pero mira, tacones, yo creo que no va a ser el caso, y vamos a usar estos grandes zapatos. Que, ahorita arreglamos lo de la talla. Pero mi idea se la planté, nos probamos las cosas, y parecía que nos juntamos antes a planearlo. Estuvo increíble, nos llevamos del lujo. Eso les pasa por no tener contactos, ni modo. Lo único que tiene esto es que se enreda en putiza. Y yo haciendo ademanes, perdóname. Sí, sí, te vi, Dios dios. Perdóname. Estoy arruinando, estoy arruinando la producción. Mejor tú esta, amiga, de... Te la mandan de gobernación. Ay, maestra, no me quede el vestuario. ¿A poco alguien antes te había peinado el culo? Jamás. Hoy venimos a aprender. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre se experimentan cosas nuevas. Hoy llega el pelo hasta el piso. Pues porque son todos los años de mi vida que lo he dejado crecer. Así parece... ¿Cómo se llama el...? En la pinta como en tu mulón. Sí, no, no, no. ¿Qué? Ana. Aparte tenemos esta. Te me vas a derretir. Damas y caballeros. Damas y caballeros, se han puesto a pensar sobre el capitalismo. No se dejen de engañar, damas y caballeros, por mi tono de piel. Yo, en realidad, soy muy privilegiado. Amo. ¿No sientes como que traes 200 mil pesos en tu cartera? Sí tengo ganas, pero no los tengo. Ella siempre... ¿A qué los traigo todos? Siempre siente que trae la cartera llena. En borralla, te decía. Y de 50 centavos. De pura moneda, hijo, sí. El puro botecito que se dijo. El puro botecito, mira, así como cuando llenas tus estambos de agua, así, mira. Así los traigo. Pero qué bendición, hermana. Tienen la suerte. Mucha bendición. Tienen la suerte de Dios bien. Ay, ¿y todo? Ya, te odio. Vea, hasta te estás moscando, fíjate. Para que se te quite. Vamos a ver, ¿eh? Porque ya Lupita me dijo lo que va a hacer conmigo. ¿No sienten ustedes como que ya bajaron dos kilos ahorita en esta grabación? Sí. No, mira. Y todavía no estamos en pasarela. Sí, es lo que me dicen. En pasarela hace mucho más calor. ¿Cómo hace para que se mantenga el maquillaje con...? Mira, a mí me suda un buen la nariz. Mucho Sprite. Pues, no, pues, un buen maquillaje no se cae. Pues nomás que, este, soy la más bonita de todas. Diciendo pura mamá, ya me voy. Y trabajamos súper bien. Lo único que ahí estuve batallando después de que la maquillé, hermanas, porque cómo le lloraban los ojos a esta mujer. Tantito polvo que le ponía un llorar. Tantita sombrita que le ponía un llorar. Que la pestaña llorando. ¡Ay, no, hermanas! Yo ya estaba colapsando. Y luego le puse ahí los tensores y todos los trucos. Le movía tantito y unos chorros así por... de sudor que le salían. Y yo, ¡no, no me hagas esto, hermana! Y ella me decía, ¡perdóname, perdóname! De verdad. Y yo, ¡no te preocupes! Ahorita te lo arreglo. Y le ponía más talco. Y le ponía más polvo. Y le ponía más estacifos. Pero todo salía bien. Y además estábamos platicando y me dice, ¡Oye! Yo tengo una moto. Yo tengo una moto. Me dice, está ahí afuera estacionada. ¿La quieres usar? Y yo... ¡Claro que la quiero usar, hermana! Pues, la primer moto en la más larga. Y no nada más así de que una moto, sino andando en la pasarela, hermanas. Andando en la pasarela. Entonces, yo dije, buenísima idea. Me parece fabuloso. Yo, innovadora. Oigan, ¿y se han peleado o algo así? Siempre. Todas. ¡Ah! La línea de mierdas. La línea de mierdas. Uy, tenemos a todas las niñas así. ¡Ay! Yo quiero ver golpes y así. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Dónde dijiste? Yo quiero ver. No, no, no. No, 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 no. Aquí no, porque te manda. Hecha pleito con las invitadas. Sí, a mí ya me atacó. No es cierto. No, no. Ay, esto es cierto. Sí, bien atacado. Está inventando. Dice a quién quiere ver golpes. Que le van a dar cuando pierdan. ¡Ah! Que quiere ver golpes, el que le van a dar cuando pierdan. ¡Ah, no es cierto! Saquen el picayelo, chola. ¡Ay! Ay, hermano. Traemos. Ay, hielo. Me ha atacado. Nos poníamos las playeras bien grandes porque como todos nos le daban, mana no nos quedaban, pero también éramos bien cholas. Es muy bonito, hermano. Es muy bonito. Yo nada más conozco el metro chola, la verdad. Yo donde vivo hay mucho cholo todavía. Pero ¿cómo es ahorita? Porque ahorita actualmente no hay mucho, o sea, acá en Monterrey siento que ya se extinguió como que los cholos. O sea, ya es como que madre. Es que es como, todavía quedan poquito como los viejitos. Los viejitos. Y es por barrios, es por barrios de que los, no se puede decir cómo van a sacar cuando llegaron. Los veteranos. Los veteranos. Y la niña, digo, es los cocole, los kiwis y esas cosas. Ay, chicali 13. No sé, qué vergüenza. Chicali 13. Chicali 13. Chicali 13. ¿En serio? Yo todavía soy mexicali. Cachanillas. Ay, nosotros ya estamos, así nos despertemos. Pero ahora los cholos ya nada más hacen videos, ¿no? Ya andan en patineta tomando jugo de aranda, ¿no? Sí, o sea, ya. Ah, qué cierto. Es que ya todo cambió, o sea, todo ha bolsado bastante. O sea, antes era de que salían toda la garrilla, de que la caían, andar de grafiteando. Y ahorita creo que a los cholos dieron la oportunidad de crear arte urbano, porque antes era nomás era una burla. Hay género todavía lo veo como que algo mal, el graffiti. El arte del graffiti. Creo que ahorita se ha optado mucho en varias colonias de todo el país de que el arte urbano tiene que ser presente, porque también el cholos es mucho más allá que solo... Y aparte ya están hasta paredes y todo para que puedan expresarse y eso está increíble. Es increíble. Pero está muy chido cuando llegas y rayas donde no te dejan. ¡Ah! También podría ser, pero con protesta. Ajá. Con protesta. O si gana el Cruz Azul. Oye, hermana, se lo peinaron, obvio. Pero ahí sí se puede. Ahí sí se puede. Ahí no molesta. Hermana, ¿pero qué tal cuando te rayan el catálogo? ¡Ay, ese sí! El de la voz, sí. A todo esto nosotros pensamos que Fer iba a ser la nueva conductora. ¡Ah! Los timaron. Los timaron. Oigan, Ferradina, ¿nos quieres? Porque no sabemos quién es. ¡Sorpresa! Que se enteren al rato. No, es que me timaron a mí también. Yo a Bruno le di un camarón. Te estoy viendo, no creas. Le di un camarón a cambio de ser conductora y miren. Pero miren, vengo bien perra hoy en chola y le voy a dar todo. Y ya en la próxima temporada ahí vemos. Vamos viendo. Está viendo qué riendo. Contrato, estoy viendo. Estoy viendo qué voy a firmar. ¿Qué tal si 5 millones me van a quitar? Porque aquí te quitan 5 millones y salábamos bien despacitada. ¡Ay, no! Bienvenida, hermana, bienvenida. ¡Ay! Eso tampoco lo pueden decirme. Eso tampoco lo pueden decirme. ¡Ah! Esos 5 millones ya debo como 100 millones. Pero yo no entendí lo que les di un camarón. Ah, es que fuimos a comer y la gente... Ah, que ya gran historia que subieron. La gran historia y hasta todo eso. Entonces yo le dije, te doy un camarón porque yo estaba comiendo camarones. Y le di un camarón a cambio de ser la jueza y no me... Yo pensé que decías que le habías dado un camarón y yo aquí veo como 5 camarones. No, pero no, no me puso, se pasó. Ya se antoja. Traté de traer... Más fuerte. Traté de traer el chola a mi personaje. Lo entiendo. Que es una muñeca y quería darle mis toques de color usando los elementos que usan las cholas. O sea, son como peinados muy representativos. Nada más están como hechos mucho más exagerados y mucho más caricaturescos. Sí. Porque también la cultura chola es una cultura que yo, por mí, prefiero no tener ningún tipo de apropiación que yo sienta incómoda. Entonces, yo no quería como traer esto del cholo típico, que es una cultura muy importante. Y, pues, que yo no me siento nada identificado con ella. Entonces, sí quería como hacer lo mío. Para que no hubiera... Sí. Por mi comodidad, más que nada. No creo que sea apropiación cultural ni nada, pero por mi comodidad. Sí. Lo que pasa es que me inspiré mucho. Yo soy cholo. Yo fui cholo. Mi familia es chola. Sí. Y en Monterrey hay una división que nos divide a los ricos de los pobres. Ajá. Y es el túnel de la Loma Larga. Y quise inspirarme en, antes de entrar al mundo cholo, ves un túnel lleno de puro blanco y negro. Sí. Y dije, ¿por qué no ella que refleja más el empoderamiento del shush, shush, shush? Ajá. Y una acá es más humilde, pues, colorida. Entonces, quise como quedar ese yin yang, pero manteniendo nuestro rostro, así de que... Perfecto. Maravilloso. Lo lograron. Bien, bien. Mucha actitud esta expresión, esta bravura que necesitábamos. Nos la dieron. Maravilloso. Gracias. Probablemente por respeto a la invitada, que lo hiciste muy cabrón, pero uno nota cuando se están respetando demasiado y se sacrifica el performance, desde mi punto de vista. Entonces, yo dije, son cholas. Las cholas no se ven tan así. Es que, Capi, a lo mejor es más vale chola que mala acompañada. Es probable, es probable. Sí, sí, sí. Pero ahorita lo que dijiste tú, que le voy a partir su madre, me hubiera gustado verlo en el performance de que parecía que se iban a partir su madre. Porque hubo medio empujoncillo, medio tal, medio tal. La verdad. ¿Qué? Es que la necia me dijo que fuera muy cuidadoso con ella porque como estaba girando la plataforma, dijo, en una de esas me hace un empujón y sí me voy. Entonces, le dije, voy a tener cuidado y era la que ella me estaba empujando a mí. Sí, de acuerdo. A lo mejor sí, con los empujones, tener cuidado. Pero eso no sacrifica que ser más teatrales, ¿no? Movimientos más grandes y que tú digas, no mames, están pinches locas estas cholas. Sí se van a agarrar vergazos, ¿no? Gracias. Entonces, nunca sentí que se iban a agarrar vergazos, de verdad. Y lo hicieron súper, 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 súper padre. A lo mejor, tal vez el detalle del show, ay, amiga, o sea, como más para bajito, pero... Porque siento como que me estás haciendo gestos, amiga. No, ya quisieras por atrás, por delante. Siento que me estás haciendo gestos ahí. Sí, Iris, pero muy bien. Y de pronto salen y hacen esto y dices tú, claro que entonces entiendo que te quieres quedar. O sea, me estás diciendo que te quieres quedar, te lo estoy entendiendo. Entonces dices tú, te doy tu oportunidad. Pero también hay gente que dice, yo ya me quiero ir. Aunque ellas digan, no, yo quiero seguir. Pero la actitud, las cosas, dicen eso. Ahora, todos dicen, estamos cansados y demás, pero sabían que tenían tantos capítulos de la temporada. Entonces... Y es peligroso, y es peligroso, hermana, perdón que te interrumpa, porque ya estamos en la recta final. Estamos a dos capítulos. Estamos a uno, a un, y el siguiente es uno, y el siguiente ya es la semifinal. ¿Y qué va a pasar? Basta, ya. Basta. Muchas gracias por la oportunidad. Más fuerte. Muchas gracias por la oportunidad y discúlpenme si esta noche no di mi mejor, la mejor versión de mí. Lo voy a dar todo para los siguientes dos episodios que quedan. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Hermosa. Pero luego no me lo iba a perdonar. Y por favor, si quieren cortar todo y nada más dejar esto, yo estoy feliz. Ya me escucharon todos. Pero quiero agradecer a David, el diseñador que me hizo todos los vestuarios, hasta los que verán en la pasarela de muertas. Quiero agradecer a María Bonita, mi mamá drag, porque me apoyó siempre. Y aunque no he estado aquí, la van a ver y van a seguir escuchando de ella, y de eso me encargo yo. Así es. Y finalmente, Alejandro, mi novio, te extraño mucho, ya te quiero ver. No sabes cuánto. Y a mi mamá, que si no les dijeron, me mandó un mensaje de voz. Ella nunca me ha visto en drag, nunca ha ido a mis shows. Y espero que con esto entienda lo que hago. Espero que vea que es un arte. Espero que conozca y vea que las celebridades y la calidad de gente que viene a ver esto es grande, para que ella lo valore. Así será. No me voy a cansar de agradecer y agradecer y agradecer por la oportunidad. Porque no me gustaría que se queden con una imagen de mí que no es una disculpa si alguna vez mi actitud. Por X o Y razón. Me hizo parecer de una manera que no soy. Gracias a Yami. Gracias a Paco. Gracias a Dani. Gracias a todos. De verdad. Hasta Conchita que ahí andaba el día de hoy se me hizo conocerla. De verdad. Gracias, gracias, gracias. Y a México. Gracias. Sigan apoyando el drag. Sigan dando propina. Por favor. Sigan viendo esta plataforma. ¡Y ni modo! ¡Qué salvaje! ¡Felicidades chicas! Pasen el dragaltar esta noche. ¿Listo? Chicas van a entrar solas. Ok, vamos. ¡Qué atrevidas mierda! ¡Te les hicieron ya de las que grabaron con Teni, hija de la chingada! ¡Ahora levanten el evento solitas! ¡Mi mierda! ¡Qué orgullo conocerlas! ¡Las amo demasiado! ¡Yo te amo mami, chiquis! ¡Estoy feliz! ¡Un aplauso para Georgia! ¡Con tres hermanas nuevas! ¡Tengo tres hermanas nuevas! ¡Qué soporte! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! 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 Mucho brinco viejo. ¿Estás bien? Ay, que por eso te dejaron. Porque eres muy perra. Ay, aparte vas ganando. Sí, va. Bueno, todavía no. Ay, güey, eres muy perra. Ay, no, no. Que vamos a seleccionar. Te vi ganar, mierda. Te vi ganar. Te vi muchas gracias. Y yo me cruzo en la llave. Y yo me cruzo en la llave. Igual, Javier, muchas gracias por venir aquí. Por educar a la gente. Porque te hayan dado cinco minutos. Cinco minutos. Ay, cuando quieras. No, güey, ganamos. Ya era mierda. La suerte jugaste, por favor. La verdad es que los equipos estuvieron muy padres. La verdad es que no sé qué... A mí se me hace que... Ahí hay algo como muy espiritual. Muy astral. Porque siempre, siempre, siempre nos toca trabajar con las mejores personas. Con las personas que teníamos que trabajar. O sea, de verdad, todo quedó como anillo al dedo. A cada quien le tocó... La mejor persona que le puede haber tocado para trabajar. Pero, Javier, ¿quieres saber cómo se siente Iris con su compañera? ¡Uh! A ver, sí, que nos cuente Iris. Primero, a ver quién inventó al dinosaurio. No que eso. Pero... ¿Quién inventó al dinosaurio? ¿Quién lo hizo primero? ¿Quién lo hizo primero? No, la verdad es que estoy muy contenta. Yo... Es... Es... Algo que ya había platicado con Magos. Eh... Que... Pues la paso mundial y así. No, la verdad es que nos llevamos muy bien desde hace muchos años. De hecho, esa vez cuando pasó todo lo que la gente vio y que pensaron que como que me había atacado, que se me había atacado. Entonces... Estoy rápido. O sea, cero que ver. Entonces... O sea, la verdad en ese momento fue más show que nada. O sea, sí fue de que para tener un momento icónico y además... Y a mis ojos... Le puso gasolina al fuego. Porque me dijo... Si Ana, tú hazlo. Va a estar icónico. Y al final del día me dijo como pendeja. Pero... Pero... Aquí estamos. Y la verdad... Pues siento que ahorita que nos haya tocado juntas... Es como el destino. Y yo voy a hacer todo lo posible para que gane hoy. ¡Bravo! 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 No puedes decir eso. Soporten. 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 Oye, ¿qué dragas mejor? ¿El chileno o el mexicano? ¿Cómo? Son distintos. Son súper distintos. Yo creo que el chileno es más minimalista. Y el mexicano es como... Si me puedo poner todo, me pongo todo. Entonces... Sí. Son carros alegóricos aquí. Más es más, sí. Son prácticamente carros alegóricos. Entonces como que tenía que tratar de nivelar eso. Porque allá como que tratan de ser muy minimalistas. Y... Así que... Era todo un desafío. Y bueno, a mí me encanta traer mexicana. Y cuando a mí me mostré acá. ¡Ya eres mexicana! ¡Así me gusta! ¡Cifer! ¡Hermana! ¡Ya eres mexicana! ¡Cifer! ¡Hermana! ¡Ya eres mexicana! ¡Cifer! Y Lexa menciona que ella siente que la producción está asesgada con Cifer. Y... No creo. Ah... Yo creo que Lexa está atacada porque la semana pasada Rudy le quitó puntos. Y salvaron a Cifer. Entonces como que Lexa debe haber dicho... Ah... Quieren que yo me vaya. Y quieren dejar a la Internacional para tener mayor exposición. ¿Saben? Que... Puede que tenga un poco de razón. Pero... Yo creo que Cifer semana tras semana ha puesto unas ganas que... Yo soy fan de Cifer. Y ya era fan de Cifer antes de la competencia. Me encanta todo lo que hace. Y yo creo que Cifer se ha ganado bastante bien su lugar en la competencia. No se mete con nadie. Es la persona más tierna y más dulce del mundo. Sí. A mí me había dicho que en un momento hablaron del sesgo. Y Lexa me dijo que la producción tenía sesgo conmigo. Yo creo que no. Creo que si estoy acá y si he podido avanzar ha sido porque me he esforzado mucho. Porque he trabajado mucho. Porque he llorado. Porque he sudado. Porque he... De todo. Trabajando en cada uno de... No solamente en los atuendos sino que también poniéndome a prueba a mí mismo. Siempre quise vivir de lo artístico. Siempre quise vivir del arte y de esto. Pero siempre tuve miedo. Yo estudié en un colegio salesiano. Estudié cosas técnicas, ingeniería y todo eso. Porque mi familia todo es minera. Y yo fui como el que tomó otro camino distinto. Y costó. Pero se pudo. Entonces nunca es tarde. Y esto también para la gente. Nunca es tarde para tomar las decisiones y tomar las riendas de tu vida. Para decidir qué y cómo quieres vivirla. Y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de todo lo que he vivido. No me arrepiento de mis caídas. De mis logros. De mis superaciones. De la gente que me ha hecho daño. De la gente que me ha querido. Todo eso no me arrepiento. Y si tuviese que poder cambiar algo no lo cambiaría. Porque si estoy acá sentado. Es por todo lo que yo he vivido. Y por todo lo que he logrado. Y por todo lo que me he propuesto. Nombres. También es estrategia. Obvio. No se merece el espacio, hermano. ¿Crees? Caricachupas. Receta. Lo que quiere decir Guajardo. Trata. Nombres de colgadas. Ok. No, pues es que. O sea, sí está muy triste ver cómo. Miren. A mí me pasó. Les voy a contar una historia. La que me pasó. El pantallazo fue fuente de la muerte. ¿Qué? O sea, la historia de las desaparecidas. Oh, ya. Es que pusieron una foto en Instagram. Donde salía la lista. De todas las que habían desaparecido. De qué? De redes sociales. Que venían. Muchos que no están. Y muchos que decían. Es que esta va a ser secreta. Pero no está. Un beso a ver. Tu casa. Un beso a ver. Bien triste. Oye. Pero. Estaban así todas y eran muchas. Y muchas se desaparecieron. Yo creo que intencionalmente se han de haber dicho de qué. Me voy a desaparecer para que todos crean que estoy. Y luego una compañera de las audiciones. Este. Llamada Pixi Pixi. ¿Qué? Comentó abajo de la foto. Y todavía la puso. Fulanita y fulanita y fulanita también están desconectadas y no han aparecido en todo este tiempo. Si no me creen yo tengo el screenshot. Y yo creo que a mí no se me hizo cool porque yo creo que ella sabe perfectamente que están aquí porque yo creo que debió de haberle de alguna forma ayudado a Paper. Y las que dijo sí son de las que están aquí. Sí. ¡Uy! Cinco millones. Cinco millones. Entonces, este, o sea, siento que eso, o sea, más allá de, de esas cosas, es como de que no está padre porque hermana, no sé si se supone que tú quieres estar aquí. Sí. Pues, no le hagas la gata a las demás. De Oquis digo. No. No ganas nada. Y pierdes mucho. Pioca. Cinco millones. Cinco millones. Ay. Y que Winter si no es indiscreción, ¿cuáles fueron los pedos más adelante? Pues, la colitis, hermano, la colitis. Yo hasta la fecha sigo sufriendo como con esta, el tratar de encontrar tu identidad, o sea, mi identidad de género todos los días es una batalla que, o sea, la verdad. ¿Todavía no sabes qué eres? Cállate un ratito, por favor. Neta, no, neta, te pregunto bien. No es de que no sepa que soy, es de que encajo en tantos lugares que no tengo, o sea, no siento la necesidad de decir que soy algo. Mira, aquí no vas a pelear y no vas a llegar a la final, entonces hazte para allá. Pero estamos hablando de un tema serio. Winter, o sea, yo siento lo mismo que tú. Ajá, o sea, Guajardo y yo siempre peleamos con que hay un espectro y que estamos en el espectro, bueno, por lo menos yo. Y creo que es muy importante decirle a la gente allá en casa que está bien si no te sientes identificado con alguna etiqueta, hay que estar siempre juntas. Y, o sea, no tienes por qué, o sea, no, o sea, al final del día eres un ser humano y listo, o sea, no necesitas nada más. O sea, no necesitas identificarte como una persona trans, como una persona no binaria, como una persona así, es como lo que tú quieras. O sea, eso al final del día, por ejemplo, en mi vida no es algo importante. Pero como la sociedad me lo está diciendo de que dime qué eres, ajá, es como, es una batalla interna muy cabrona. Y además la gente luego después por sentirse que necesita formar parte de algo específico, o tener un nombre, o tener una etiqueta, siente después como esta presión que dice ya, o sea, no quiero, no quiero como yo decidirlo, no quiero yo sentirme así, no quiero yo ser nada. O sea, al final yo conozco mucha gente que desgraciadamente por miedo ha vivido su vida que no como realmente quisiera. O como no realmente desearía y eso está bien triste porque, pues, nadie se merece eso, o sea. Yo creo que también, o sea, los caminos de cada uno son súper diferentes. O sea, todos tenemos experiencias que nos definen de formas tan diferentes que cada quien encuentra la forma en la que se siente a gusto. Claro, es como por ejemplo esta presión que le ponen a la gente, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. Ahora con el movimiento y como con la aceptación. Por ejemplo, la gente que espera ciertas cosas de las personas trans, ¿sabes? O sea, como por ejemplo que pasen o que a lo mejor hagan ciertas cosas para que realmente las vean como personas trans. Y eso está muy cabrón porque realmente estás volviendo a los estereotipos y volviendo a como presión, ¿sabes? Pero al mismo tiempo esas mismas personas son violentadas porque no pasan. Justo. O ¿por qué no puedes hacer una mujer de todo lo que sale? Pues yo exacto. Entonces, estas dos fuerzas te atacan, pero también no puedes reforzar estereotipos, pero si no lo haces te violenta, no sé. Es como un pedo como muy cabrón que, pues, al fin y al cabo lamentablemente estamos viviendo. Pero creo que está increíble, por ejemplo, yo aproveché la plataforma hace un par de capítulos para identificarme como una persona no binaria. Pero como Winter dice, o sea, es un momento en el como que pisas firme al identificarte con algo y luego te dicen, Pero si es que te identificas como tal, ¿por qué no tururú? Y si pareces más, ¿por qué no dices mejor que eres tururú? Y es así de, que te valga. Pero a lo que voy es que creo que es muy válido el cambiar de opiniones dentro de ese espectro. Porque luego nos burlamos incluso de gente que públicamente se identifica como X o Y. Y decimos, que payasa, que lucida, nomás quiere encajar con la moda. Con la moda. Y es así de, wey, danos chance. O sea, literal, todos estamos en medio del abismo así de, ¡ayuda! Y de repente esas etiquetitas son un ancla como para agarrarte de algo. Y a mí me da mucho gusto saber que al menos aquí el bufe está chido, pero en temas serios, como dice Winter, es como de, ok, hermana, aquí agárrate. Si no quieres identificarte como nada, no ocupas, con nosotros no ocupas. Ajá. Entonces eso está lobo y gracias por compartirlo. No creía que fuera para allá el pedo y qué bonito, gracias Winter. Sí, también la verdad es que yo he encontrado fuerza. O sea, en el drag yo he encontrado una fuerza increíble y mis amigos no me van a dejar mentir. O sea, yo cuando estoy en Winter, soy imparable. Y cuando estoy en Vero también. Y cuando estoy en Vero y cuando estoy en Camila porque tengo varias personas. Tengo fragmentos. Tengo varios fragmentos. Tengo varios fragmentos. Pero en mi día, o sea, en mi diario, obviamente no voy a decir que no existo, pero... Porque así lo... Atrapaba. 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 Pero, no sé, o sea, el drag me ha ayudado en tanto, y sobre todo esta plataforma, a disfrutar y a aprender del ti del diario como esto de, no necesito una etiqueta para ser talentoso, para demostrar mi arte, para llegar a donde he llegado. Y, pues, simplemente como para hacer cosas tan simples como un ser humano. O sea... Creo que no hay mejor forma de resistir que vivir como... Ajá. No hay mejor forma de resistir que existir. Ajá. A mí me pasó... A mí igual me pasó, así muy similar, porque en algún momento de mi vida pensé en transicionar. O sea, fue de tomar la decisión y decir no me siento a gusto, pero en realidad me sentía muy a gusto salir de barón diario y andar de barón diario y al combinarlo con mi trabajo, a veces mi trabajo me ganaba y era tanto el hecho de que yo me sentía mujer cuando yo me transformaba, que yo decía, es que a lo mejor, o sea, no estoy tomando la decisión rápido y puede ser que se me pase el tren, pero nunca me decidí y ahorita creo que después de mucho tiempo entendí que a lo mejor si lo hubiera hecho, no sé si me hubiera arrepentido, pero creo que ahorita como estoy, estoy muy bien porque la verdad es que la libertad del hacer el drag y de dedicarnos a esto, sí nos libera, ¿sabes? Nos libera muchísimo de personas que por ejemplo lo quieren intentar y por miedo a incluso hacer drag, a ser juzgados en sus casas o así, no lo intentan y se quedan súper reprimidos, incluso hay personas, no sé, que se pueden llegar a casar por cumplir una norma familiar o lo que quieras y esas personas creo que viven muchísimo, muy mal y terminan siendo no ellos y muy amargadas sus vidas. No, y también es importante mencionar que no hay una edad en la que tú decidas cómo vas a vivir el resto de tus días, al final del día es una decisión y no importa qué tan temprano o qué tan tardía sea, la tienes que tomar conscientemente y también felizmente desde un lugar. No hay prisas, no hay prisas. Ajá, o sea, no hay prisas. El tren no existe. Ajá, o sea, el tren no se te va a dar un poco, o sea, el tren tú lo inventas y nada. Bueno, yo siento que si ahorita en este momento tuviera a lo mejor 17, 18 años sin pensarlo, empezaría a transicionar. Ajá, porque estás en otro estado mentalmente, o sea, maduraste. Mal maduro, exacto. Pero cuando te vi salir dije, eso no es un ratón vaquero, es un ratón bombero. ¿Y así se llama el ratón bombero? Sí. No sabía. ¿Me creerás que no sabía que Cricri tenía un ratón bombero? Sí. Y ya estabas haciendo todo uno también. Yo ya estaba diciendo muy mal porque era el ratón vaquero, no, es bombero. Es una canción que se llama Los ratones vaqueros y habla justo de un incendio. Bomberos. Los ratones bomberos, disculpa. Ah, bomberos. Sí. Habla de cómo una damisela está en peligro en un incendio y llega un ratón a salvarla. ¿Me creerás que no me sé de esa canción? Híjole, te pido una disculpa. No es de las famosas. No la conocía esta canción, entonces te felicito por el vestuario. Lo que es muy importante es lo que hemos dicho capítulo tras capítulo, la generosidad en el escenario, cuando un compañero te da un estímulo. A lo mejor también habrá que ver si se sintió cómoda, si se sintieron cómoda trabajando juntas. Pero como dijo Regina Blandón, yo soy gracias a... Por eso. Es una fila inmensa. Entonces, allá atrás saben las historias, si se ayudaron, si no ensayaron, si no. Pero aquí nos tienen que presentar algo que digamos, claro, no es esto. Sí. Sí, pero hay veces que en el escenario o en una obra de teatro pasa que no ves una conexión entre actores, que no hay nada. No, hombre, han cortado pelucas de spares con tal de que el otro y se... Pero ahí es donde sacas tu personalidad y la casta. Exactamente. Oye, Roberto, pero es que de verdad, de verdad, al ego se vio que no ensayaron nada porque no hicieron ningún trasto para ningún lado. Simple y sencillamente llegaron, se pararon en esta esquinita al centro y se fueron. Literal, no se vio ensayo de ninguna manera. ¿Duró más un orgasmo mío que es? ¡Ay! ¡Chica! Mariana, tu voto es secreto. Mi voto es secreto, pero permíteme una cosa. Espérate, córtale, hijo, córtale, porque yo quiero que se siga viendo letalmente divina. Gracias, maestra. Se desarmó como pila. No, quiero que luego me la pelucen las conclusantes. En Monterrey decimos incaíble y es pasador. Incaíble y es pasador. Ay, amiga, y tú con la borla y pegada. Ya ves, aquí está todo. De rato, solita de rato. Yo soy gracias a ella. Ay, no. La generosidad. No, aquí estábamos, que mi voto es secreto. Ok, venga, perdón. Y tienen su show para el Día del Niño y todo. ¿Lo has hecho? ¿A ver? ¿A Tatiana 1? ¿No? ¿Cuándo empezaba? ¿Cuándo ochentera? ¿Cuándo empezaba Tatiana y cuando empezaba yo? Es que tuve, tuve, sí, tuve drags de ochentera, de la época de las bolitas y todo, y luego ya de reina de los niños. Peligro en el elevador. El elevador, es correcto. Con la blusita verde. Pero, por ejemplo, es muy bueno. Era, Tatiana, era una blusita verde, una minifalda. Verde, fosforescente, y luego las bolitas. Negra. Y negra, la minifalda. Claro. Pero es muy importante esto, por ejemplo, compañeras mías, porque aquí la maestra tiene sus espectáculos y por eso no les exige demasiado, porque capaz si dice ella, me llevo a tres, porque yo la vi y es audición. ¿Puede ser? Ay, bueno, pues es que yo les voy a contar. Yo empecé muy chica en esto, a los 15 años, en una obra de teatro que se llamó Kumán, y ahí me retaron. Cuando hice las audiciones y ahí me decían, ah, sí, estudiaste esto, estudiaste el otro, estudiaste ópera, estudiaste, a ver, ¿qué sabes hacer, no? Entonces, cuando veía en el currículum a mis 15 años de que había sido campeona de gimnasia, a ver, hazlo, y yo, y te creces al reto. Entonces, creo que esto es un gran reto. También cuando todavía no cantaba profesionalmente, fui a un programa de televisión que se llamaba Estrellas de los 80s, y me tocó una crítica súper dura. Cuando a mí me dijeron que Letal era muy letal, la veo y digo, no, o sea, siento que es una crítica constructiva para mí, no sé. En los 80s, cuando yo empecé, la gente era muy dura, te decía las cosas atrás, así, feo, y a la cara, y en un programa internacional. A mí me tocó una crítica muy fea y me dijo, estás muy bonita, sí, qué linda tu cara, dedícate a hacer comerciales, pero como cantante definitivamente nunca lo vas a hacer. Y yo me quedé así con mis 15 años y me crecí el reto y dije, no, a ver, la señora no sabe de música, la señora es directora de una revista, la señora, le voy a demostrar cómo sí, han pasado 37 años de esto, y la he vuelto a ver y me dijo, qué bueno que me equivoque. ¿Lo viste todo, perra? Claro. Como siempre. Eres the most. Te amo mucho, pendeja. ¿Y hay de ustedes la puta que se deje, eh? Mi Roma, increíble. Diga, mi compañera de cuarto, increíble. Mi mamarrita. Estamos muy orgullosos de ti, Lupita, por tu local logrado y has crecido en este tiempo con nosotras. El amor que nos has dado y siempre estar disponible, con el amor, disposición. Por haberte abierto a muchos temas, por inspirar a mucha gente. Por inspirar a muchas personas. Por inspirar a mucha gente. A partir de ahora. Y ya somos familia. Ya somos una familia. Ustedes son mi regalo de cumpleaños. Sí, hermana. Y ya ganaste. Tú ya ganaste. Yo ya gané desde cuándo. Lupita, 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 Lupita. Y yo soy de perra. Te amamos mucho, Lupita. Gracias, chiquis. Los quiero muchísimo. Yo más. Ay, eres un lindo. Y no se dejen. No, hombre. Lo hice todo en el... Bienle muchas putas. Claro, mucho espectáculo, mi amor. Claro, mi amor. Yo me dedico al espectáculo. Se dio el espectáculo. No ganamos. Pero se dio. Se dio, se dio, se dio. Me encantó. Lo disfruté. Con una gran sonrisa y con, miren, la perra de perra. Calla, yo soy verdad. Yo también, mi amor. Todas somos hermanas. Todas somos ganadoras. Somos ganadoras. Somos ganadoras. Si estamos unidas, nos seremos ya vencidas. Somos ganadoras. Magas ganadoras. Con las referencias uniremos nuestras fuerzas. ¡Ale! Ahora, al contrario. Ahora, al contrario. ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Baja California. Yo a ustedes, chiqués. ¡Prazo poderoso! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Al servicio eterno! ¡Soporte Baja California con todo! ¡Qué chido! ¡Mor, qué tirras! Mira, mucho concepto. ¡Qué salvajes son todas! ¡Tú más! Ya quiero ver quién se va a llevar esa corona. A ver quién es más perra. Y yo, ¡ay! ¡Quiero ver! ¡Qué estúpido! ¡Chica! Pues vamos viendo, vamos viendo. Vamos viendo. ¿Alguien gana? ¿Y ahora quién me va a pedir el pegamento de pestañas? Yo, ¿ella te lo puede pedir? Ah, ya. Ah, si quieres, si quieres, bajo yo. Y me regresas todas mis cosas, por favor. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Espérate, perra. Ahí te tengo la factura de lo que me pediste el otro día. ¿Qué? ¡Los amo mucho, Lupita! ¡Los amo más! ¡Muchísimas gracias! ¡Los respetamos tanto! ¡Todas son bien perras! ¡Tú más! ¡Somos perras, hermana! ¡Llegamos a las 6 de enero! ¡Claro! Cualquiera, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Oiga, ya esté muchas bocas. ¡Nueve capítulos, hermana! ¡Nueve capítulos, hermana! ¡Al aire, hermana! ¡Denme tronco! ¿Para qué me quieren dar amor, mi hija? Amor, dinero y tronco. Amor, dinero y tronco. Amor, dinero y tronco. Ahí está. No sé cómo estamos aquí, pero aquí estamos. ¿Lo logramos? Lo logramos. Lo logramos, verdaderamente. Si se pudo, con tres pesitos, se pudo. Eso es lo más impactante. Eso es lo más viejo de todos los jueces. Y a nosotros también. Porque sabemos que a veces no es lo que traen. Sí. No como lo ven. Y es lo más chingado. Soy muy buena vendedora. Regresando voy a vender. Better, güera. A vos. Fuller. Gracias. Siempre supe que eran ustedes. Siempre supe que eran ustedes. Bueno, sus emociones son sus emociones, pero él siempre supo. Sí, exacto. Seis semifinalistas. Qué belleza. Pues bueno, disfruten. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Bye. Bye, Javi. Hermanas, ¿cómo se siente? Gracias. Espero más emoción. Espero un poquito más emoción. Yo creí que me iban a hacer una gran coreografía. Si quieres. Nuevamente, hermanas. ¿Cómo se siente? Ganadoras. 5, 6, 7. Somos ganadores. Somos las ganadoras. Si estamos en terras, nos veremos ya vencidos. No, 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 no. Siga el ganador. Alcundiremos nuestra fuerza. Y acondiremos nuestras fuerzas. ¡Mana! 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 Vean nada más las uñas. Vean las uñas. Sí, él es el que las lleva. Cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, perdón. Cuatro, siete, tres. Es que... Es que... Es que... No puedo darme. ¿Qué está haciendo? En vez del tipo. Regresen, se va. A ver, háganlo desde aquí, dale. Desde aquí, rápido. Uno, dos, ahí va. Cinco, de ahí. Uno, dos. Cinco. Vamos a hacer desde ahí. Cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y busca ruedita. Uno, con la otra mano, agárralo, con la otra mano. Con la otra. Uno, y... Tres, cuatro, cinco, seis. Giro. Siete, ocho, alto. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ocho. ¿Quedó claro? ¿Estás tirada? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? De ahí caminamos. Uno, dos, tres, cuatro. Nos acomodamos a los lugares. Cinco, seis, siete. Quedas de frente. Ocho. Y... Uno, dos, tres. Cuatro. Estás bien allá. Cinco. Dígale. Dígalo, dígalo. Ahí estás, ahí estás. Pero avánsale. Avánsale, avánsale, avánsale. Ahí estás bien. A ver con la música. Macacas. Es fuerte igual eso de que a veces como que la gente te mete en dramas cuando tú ni siquiera generas el drama o no te interesa el tema, pero hay gente que es muy pasional. Y yo creo que a veces es necesario, sobre todo en la comunidad, porque creo que la comunidad mexicana, sobre todo los fans mexicanos, son muy pasionales y a veces cuando no les agrada a alguna persona o no ocurre algo, atacan, tratan mal, hay acoso, etcétera, etcétera. Y hay que entender que esto igual es un programa, es un juego, somos artistas, lo disfrutamos y nada puede opacar todo el trabajo que hay por detrás. Dijo que también eras muy fea y como que inventaban cosas. Hubo personas que se cambiaban el nombre de su cuenta para parecer otra persona y meterse a las transmisiones y decir, tú, 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 tú. Y le pasó a una prima que tampoco voy a mencionar, pero qué gente tan ociosa, la verdad, porque si tuvieras algo que hacer, pues no tienes tiempo de hacer eso. Es que la gente quiere vivir del puro drama. Encuentren un hobby, hermanas, en tutoriales de YouTube, aunque sea. Chicos, chicas, chiques, quien quede, hay que ponerse las pilas porque esta semifinal no me gustó tanto como yo quisiera y las quiero y quiero que vayan para arriba. Así es que las que queden se tienen que preparar muy, muy, muy bien porque tienen muy poquito tiempo para la final. Ay, Ricky, pensé que era letal. No, pues es que es la semifinal, bebé. Yo, mira, yo no te voy a debatir nada porque eres la jueza, yo te respeto, eso sí, pero lo que le dijiste a Iris del muchacho no es cierto, bailó bien bonito. De hecho, muchas ganas el muchacho bailando con Iris, ¿verdad? Sí, pero siento como que besó más bonito que bailar. Ay, porque traes ganas, traes ganas. ¡Ay, ay, ay! Es más, si alguien dice lo contrario, que venga y nos bese y te adiciono. Exacto, vemos, yo no puedo. Que nos bese. No, a mí sí, yo puedo. Ajá. Oigan, vamos con nuestra querida Yari Mejía. Ahora, yo quiero decir algo porque yo vi que ibas a hacer ese salto. O sea, luego diste la hurracanada, pero el salto estaba planeado, ¿no? Sí, iba a ser un depth show, pero los zapatos eran... De hecho, no traía vino en el zapato, lo que pasa que el tacón estaba muy delgadito y como era nuevo, como que con el vinil del piso se resbaló y al final caí de sopetón, pero caí con gracia. Ahora, Electra, lo más importante de todo esto, ¿te sientes bien? Me siento excelente, ya estoy acostumbrado a este tipo de tiradas, la verdad. Y ahorita, con todo el chuki que traigo, como que amortigué, estoy bien. Qué bueno. Muy bien. Bien resuelto, bien resuelto. Es momento de que recuerden que esto es una competencia. Por eso, esta noche quiero que cada una de ustedes me diga quién y por qué no debería de seguir en esta competencia y no estar en la gran final. Fuerte. Todas merecen estar aquí. Yo no siento que haya alguna que no debería ir a la final. Todas son unas personas increíbles. Todas somos unas personas increíbles, unos artistas igualmente increíbles. Así que siento que ponernos en ese lugar sí es como difícil. ¿Podría no contestarla o tengo que contestarla sí o sí? No, ¿no? No sé qué diga la producción. ¿Pero qué tiene que contestar? Es que no entiendo yo la pregunta tampoco, perdóname. Ok, está bien. Perdóname. Si me lo piden, está perfecto. Va. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién no debería de seguir en la competencia? O sea, ella tiene que decir quién no debería de estar en la competencia. Sí. Todas van a dar su opinión. ¿Sobre quién no debería de estar? Y por qué. Y vamos a escucharlas. Ok. O sea, cállate. Gracias. Pues como ya repetí, todos merecen. Pero como quieren una respuesta, pues tengo que dar con forma a los pocos errores que he visto. Y más que nada porque la conozco. Y yo sé que ella me va a decir a mí porque sabemos los dos el talento que tenemos y que no pudimos dar todo en ese escenario al 100% como queríamos. Por pendejadas. La verdad, por pendejadas. Por no ponernos las pilas. Y yo sé que Moraliza va a ser de acuerdo en que... Y no sabe enojar en que se lo diga. Moraliza, te amo. Te amo, ¿ok? Gracias, Lexa. Sí. Rebel. Voy a ser breve porque voy a actuar como... Debería de actuar. Y voy a decirlo así. Porque es una competencia. Y porque he visto que... Si ha estado arriba. Pero así como ha estado arriba, ha estado abajo. Entonces sube, baja, sube y baja. Al menos yo me siento que he sido constante con lo que he dado. Y voy a decir también porque es mi mayor competencia. Electra. Gracias, Rebel. Cifer. Yo creo que, como había dicho Lexa, todas nos merecemos estar acá. Fuerte. Nos hemos esforzado muchísimo para estar acá. Muchísimo. Lágrimas, sudor, esfuerzo, dinero, tiempo, etcétera, etcétera. Pero si me están pidiendo decirlo, yo creo que por el desempeño de hoy, yo creo que es Lexa. Te adoro, Lexa. Te amo. Gracias, Cifer. Iris, te escuchamos. Ay no, qué feo, qué difícil. Princesa, no lo hagas. Mi. Es mi princesa. Siento yo que estar en una competencia se requiere más que, bueno en una competencia de este tipo se requiere más que talento, más que constancia. Tenemos que estar muy bien emocionalmente y muy bien de nuestro corazón y de nuestra mente. Y siento yo que quien ha tambaleado bastante y no sé qué tan bien vaya a tomarlo, y obviamente lo digo con todo el respeto y admiración. Siento que a Lexa le falta un poquito madurar esa parte emocional y sentimental para poder sacar a flote el máximo de lo que es capaz. Gracias, Iris. La morraliza. Quiero brevemente agregar que es un sueño estar aquí y el ver que tanta oscuridad por la que hemos pasado la podamos convertir en esta belleza. No tengo palabras. Y espero que, ya lo predijo, voy a decir, Lexa, simplemente porque me siento reflejada en el sentido de que sé que podemos hacer tanto más. Y me frustra el ver que mi hermana no lo da, el ver que yo no lo doy, pero pues por la pregunta y la situación, Lexa, te amo, lo sabes, estoy para ti siempre, pero tengo que decir a Lexa. Al igual que mis compañeras, me siento muy orgulloso y muy agradecido, orgulloso de cada una de ustedes por haber llegado hasta aquí y por haber llegado juntas, porque entre 800 somos las 6 mejores y me da mucho orgullo eso. Pero si hay que, si nos están orillando a tomar una decisión así, me duele muchísimo, pero por el desempeño que he visto últimamente, diría que morra y te amo y lo sabes, bebé, y es todo. En verdad, muchísimas gracias, me emocionó tantísimo tus palabras, eres un ser hermoso, me llegaste al corazón, cada uno de ustedes, cada uno de sus sacrificios, muchas gracias y es cierto a todas las personas que nos están viendo, ámense, respétense, que vamos a tener un mundo mejor y aquí estamos las más perras. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, mamá! ¡Míster, es llorar! ¡Míster, y sí te voy a hablar porque a veces sí me siento sola, así que yo voy a ser de las primeras, no, hombre! ¡Qué belleza, qué belleza! ¿Saben también qué bonito que tengan una comunidad tan unida? Que a pesar de que compiten y que a pesar de que les dijeron, ay, a ver, di a quién, ¿a quién vas a sacar? Les costaba mucho trabajo y a mí no me pueden mentir porque yo estaba sentada ahí y yo no las conozco, no tenía el gusto de conocerlos, se quieren de verdad, ya han hecho un equipo de compañerismo y eso es lo que vale más de este programa, verdaderamente, porque necesitan estar unidos, porque van a ser más fuertes. Les agradezco mucho, esta ha sido una noche muy especial para mí, estoy segura que para ustedes también. ¡Ámense, respétense y sean felices! ¡Bravo! ¡Y Tati! ¡Y Tati! ¡Y Tati! ¡Y Tati! ¿Qué te parece si para ser más icónico este momento? ¡Nos cantas la Guadalupe! ¡Ah! ¡Bueno, también! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, sí, ¿no? ¡Qué emoción! ¡Sí! No, para ser más icónico este momento, acompaña a Alexa y a Morraliza a nuestro dragalista. ¡Saltarte la té! ¡Obviamente! ¡Vamos, chicas! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias!